Este viernes se continuó desarrollando la jornada de inmunización contra el COVID-19 en Managua y la Costa Caribe, con primeras y segundas dosis, además a las puerperas y recién dadas a luz con el inoculante Pfizer. Pero la Costa Caribe continuará siendo escenario de la vacunación para este sábado. Para la aplicación de primeras y segundas dosis en el departamento de Managua, las personas del Distrito 1, 2, 3 y 4 podrán aplicarse las vacunas en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, las personas del Distrito 5, 6 y 7 en el Policlínico Iraní y las personas del municipio de Ciudad Sandino en el Hospital Primario Nilda Patricia. En el departamento de Biwi, en el municipio de Huaspán, en el Centro de Salud Osvaldo Padía, en el municipio Puerto Cabezas en Escuela de Enfermería CITERS, en Puerto Cabezas en Clínica Médica Previsional, en el municipio de Prinzapolca, en la Casa Materna para la Aplicación a Embarazadas, en el departamento de Managua, en el Hospital Berta Calderón, en el departamento de Las Minas, en el municipio de Ciuna, en el Hospital Carlos Centeno. También en el puesto de Salud Familiar y Comunitario El Hormiguero, en la Casa Materna Las Quebradas, en el municipio de Rosita, en la Casa Materna Meiling Onzán, en el municipio de Bonanza, en la Casa Materna Fuente de Vida, en el municipio de Munlucucú, en la Casa Materna Municipal Contiguo al Hospital, en la Casa Materna Santa Rita, en el municipio de Paiguas, en la Casa Materna Bocana de Paiguas, en la Casa Materna Ubu Norte. Para el lunes 25 en el departamento de Managua, en el Distrito 1, en el Centro de Salud Roberto Herrera. Para el lunes 25 de octubre, en el departamento de Managua, en el Distrito 1, en el Centro de Salud Roberto Herrera, en el Distrito 2, en el Centro de Salud Sócrates Flores, en el Distrito 2, en el Centro de Salud Morazán, en el Distrito 3, en el Centro de Salud de Altagracia y en el Centro de Salud Edgar Land, en el Distrito 4, en el Centro de Salud Francisco Huitrago, en el distrito 5 en el centro de salud pedro altamirano también en el centro de salud carlos rugama en el distrito 6 en el centro de salud roger osorio y en el centro de salud silvia ferrufino mientras tanto en el distrito 7 en el policlínico iraní y en ciudad sandino en la casa materna de ciudad sandino asimismo en el departamento de bilwin el municipio de huaspán en la casa materna guan quitae en el municipio de puerto cabezas en la escuela de enfermería sitters y el municipio de prinza polca en el hospital prisupahuancá para noticias 12 gabriela solórzano